¡Qué grande es este amor que yo siento por ti, cariño mío! Te quiero confesar que eres mi adoración y que sin ti no vivo No me creí capaz de sentir tanto amor como este que ahora siento El culpable eres tú por quemarme la piel solo con tu recuerdo Te quiero y tengo que gritarlo Me está volviendo loca tanto amor, tanto amor que aquí traigo Te quiero y tienes que saberlo que te llevo tan dentro desesperadamente Te quiero y tengo que gritarlo Me está volviendo loca tanto amor, tanto amor que aquí traigo Te quiero y tengo que gritarlo que te llevo tan dentro desesperadamente 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 Gracias por ver el video.